Bueno amigos, esto es la pata de caballo, quédense para que vean el video Bueno amigos, siempre les he enseñado las chocolatas Esta chocolata, ahora les voy a mostrar la almeja blanca La conocemos nosotros aquí como pata de caballo O almeja reina O pismo, se le dice Pero nosotros pata de caballo Porque parece una pata de caballo La vamos a abrir para que vean como está la comidita rica Tiene un cayote muy grande Es muy dura de abrir, muy dura Hay que saberla abrir Porque mira, se quiebra, se estrella Así tiene que abrir De otro modo no se puede abrir Mira Es muy sabrosa, tiene un cayote muy grande Hay que mostrar el cayo Los dos Está muy rica Muy sabrosa La verdad me lo voy a comer así Esto se come sin limón Así Muy rico Muy sabroso Prueban el que la pueda probar Aquí En Puerto San Carlos hay mucha Otro gallito Muy rico No puedo decirle que no puedo hacerla Está riquísimo Esta almeja no es No se da en todos lados Creo que se da en Sonora Veremos nomás en Sinaloa En Sinaloa Y aquí Baja California Sur No creo No se la verdad Si hay en otros lugares Pero aquí Tenemos el privilegio De tener esta concha Este manjar Este manjar Muy rica Es de ricos Es de dioses Muy sabroso Pruébenlo Si lo pueden comprar o probar Se los recomiendo Está muy rica Muy sabrosa Se puede preparar en su concha Se puede preparar en almohaditas En concha En como se lo pueda comer uno Como se lo quiera comer En su conchita así más rica Pues a mi el marisco me gusta así Crudo Crudo me gusta Este pues Más sano más Para mi más rico Este Empapelada Se puede hacer en caldito También de Siete mares Siete mares Se le puede echar El caldito Siete mares Pues tiene muchas formas De preparar Tiene muchas Pero es muy sabrosa Se los recomiendo Muy rica Bueno amigos Y como siempre lo digo Lo más rico y sabroso Del mar Al paladar Dios me los bendiga A todos